¿Bloquear o no bloquear a tu ex de las redes sociales? Es la pregunta que todos nos hacemos el momento que terminamos una relación. Y nos las preguntamos porque nos duele tanto que habíamos imaginado en nuestra vida, ¿cierto? Que compartías historias con él, con la familia. Inclusive a veces no solamente es cortar con el ex, sino cortar con la familia, ¿cierto? Ese desprendimiento emocional, crearte una nueva realidad. Porque es como si te estuvieras escribiendo una historia a lo largo de tantos años y de pronto te traicionan, te rompen el corazón. O las cosas no salen como tú te lo hubieras imaginado, es la verdad. Y por eso he querido hacer este video, para poder ayudarte a saber si verdaderamente te conviene bloquear o no a tu ex. Para poder superar esa relación. Es decir, para que tú puedas avanzar y pasar al próximo nivel. Puedes conocer a alguien o sigas con tu vida solo o acompañada. Así que te voy a dar el primer consejo. Te recomiendo que sí bloquees a tu ex para poder avanzar al próximo nivel. Porque quieres evitar el contacto con esa persona. Digamos que estás acostumbrada a estar como muégano, ¿no? Al lado de él o al lado de ella. Y que para todo le contabas o para todo le decías. Entonces ves que su rutina quizás o es la misma o cambia, pero ya no es contigo y te va a doler. Y si ves que de pronto algo le pasó o la está pasando mal, vas a buscar una excusa para contactarlos. Cuando tú y yo sabemos, es más, veme a los ojos. Quiero que me veas a los ojos. Quiero que te des cuenta que ya no vale la pena seguir escarbando en un lugar donde no hay nada. No hay oro, no hay nada. Y ahí donde cenizas hay, cenizas se deben de quedar. Así que mejor evita el contacto. Evita que te vuelvan a romper el corazón, a desilusionarte. La persona no ha cambiado. La persona es la misma. Extrañas la idealización de alguien y no va a volver. Dos. ¿No quieres facilitarte el duelo? ¿Por qué la estás haciendo tan difícil? Te lo digo de corazón. Al bloquear a tu ex vas a facilitar el duelo. Porque no te vas a estar enterando a dónde fue, con quién fue. La típica que decías es que la que te dicen nada que ver con ella, siempre es todo que ver con esa persona. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué te estás lastimando? A veces nos creamos cuentos y ilusiones que ahorita no es el momento, pero adelante sí puede funcionar en el futuro. Es más, cuando te quieren cortar y no saben cómo, te dicen, ahorita no quiero nada, pero nunca sabes, vamos a ver el futuro que sigue. Y eso significa, o sea, no es nada bueno, no quieren nada. Entonces, es mejor para que te facilite el duelo, para que puedas sanar las heridas, para que tú recuperes esa independencia que tenías sin estar con tu ex. Y puedas vivir una vida feliz y te des cuenta que sola, o estando con tus amigas, o estar un rato en paz y en soledad, te puede hacer mejor y mucho más a ti. Tres, te conviene bloquear a tu ex porque dicen que una de las cosas más difíciles al tratar de superar a alguien o querer superar a alguien a veces es estar recordando todas aquellas anécdotas que tuvieron. Es decir, bloquea a tu ex para evitar los recuerdos. Siempre te acuerdas de las cosas buenas y no sé por qué mágicamente a veces se nos olvidan todas aquellas cosas malas o que aparte intencionalmente nos hicieron para lastimarnos. Recuerda que cada persona a lo largo de tu vida te va a enseñar algo, va a ser una inspiración o va a ser una lección. Probablemente estás viendo este video porque esa persona no funcionaron las cosas, tú pusiste todo y va a ser una lección a lo largo de tu vida. Entonces, quiero que evites los recuerdos, ya, colorín colorado, pero ahorita que estás en la etapa de sanar, no quiero que estés recordando todo lo bueno porque vas a estar llore y llore todos los días. Sácalo, pero si ha pasado un mes, dos meses, si no avanzas, necesitamos empezar a bloquear para superar a esa persona y para que tú lleves una vida plena, independiente y feliz. Y cuatro, ¿te conviene bloquear a tu ex? ¿Por qué has escuchado el dicho de ojos que no ven, corazón que no siente? Es cierto. Mientras no te estés exponiendo todos los días, a veces martirizándote, ¿no? Como que viendo el, ay, es que, ¿sabes qué? Lo quiero ver y me lastima y me duele, pero prefiero saber de él a no saber nada. No, lo mejor es contacto cero. ¿Para qué? Ojos que no ven, corazón que no siente. Quiero que vivas tu vida como si se mudó de su ciudad, como si ya nunca se van a ver, como si esa persona nunca existió en tu vida. Claro, más adelante vas a entender por qué, puedes recordar a esa persona, pero ahorita lo mejor para ti y sanar esa herida que está abierta y que está sangrando es, ya, estar dejando de frecuentar a esa persona en redes sociales. Conozco a muchísimas personas y trabajo con muchas personas en consulta donde siempre me dicen, Regina, es que me sigo metiendo en sus redes, me duele, lo veo con otra gente, ¿para qué? Así que yo espero que este video te haya ayudado a crear conciencia para darte cuenta que no pasa nada si te sientes mal, no pasa nada si te rompen el corazón, no pasa nada si aún sientes algo por esa persona. Hay gente que se tarda dos, seis, un año, dos años en superar a alguien, pero el bloquear a tu ex, en mi opinión personal, creo que te puede facilitar la vida. ¿Para qué está recordándose de un pasado que ya no queremos ser? Queremos escribir una nueva historia en nuestro presente. Así que si aún no te has suscrito al canal, no olvides darle manita arriba, suscríbete aquí, déjame un comentario, ¿cuál fue el mejor consejo que te pegó o que vas a empezar a utilizar para superar a tu ex o para que una amiga o alguien le ayude a esto? Recuerda que la vida está hecho recuerdos, tú decides con cuál te quedas.